No sé si el amor llegará, si tú un día vendrás A tirarte en mis brazos, en mis sueños siempre estás Cada hora te veo, siento fuerte el aroma que se escapa de tu cuerpo Pero ya ves, amor en la distancia, se me quitan las ganas, yo no quiero pensar Ven junto a mí, demuestra que me amas, dame fuerzas para el alma, no puedo estar sin ti Y abrázame, bailemos el momento, deja que pase el tiempo, no puedo estar sin ti Yo sé que me quieres a mí, ni tú sin mí, ni yo sin ti Báilemos muy lentamente, déjate llevar por mí Y no pasen las horas, que separen los miedos, no tenemos que vivir Ven junto a mí, demuestra que me amas, dame fuerzas para el alma, no puedo estar sin ti Y abrázame, bailemos el momento, deja que pase el tiempo, no puedo estar sin ti Pero ya ves, pero ya ves, amor en la distancia, se me quitan las ganas, yo no quiero pensar Ven junto a mí, demuestra que me amas, dame fuerzas para el alma, no puedo estar sin ti Y abrázame, bailemos el momento, no puedo estar sin ti Ven junto a mí, demuestra que me amas, dame fuerzas para el alma, no puedo estar sin ti Y abrázame, bailemos el momento, deja que pase el tiempo, no puedo estar sin ti Demuestra que me amas, ay para mi alma, ven junto a mí Bailemos el momento, deja que pase el tiempo, ven junto a mí